Parma de la alma, el nuevo sangre me rayé en el mar Parma de la alma, porque son mi barra son mi barra Yo quisiera morirme en la cuna Un aplauso fuerte Gracias por haberse presentado y también en la colectiva Parma de la alma, el nuevo sangre me rayé en el mar Parma de la alma, el nuevo sangre me rayé en el mar Parma de la alma, el nuevo sangre me rayé en el mar El presidente de la voz, la llave me rayé en el mar Parma de la alma, el nuevo sangre me rayé en el mar Parma de la alma, el nuevo sangre me rayé en el mar Un aplauso fuerte 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 Un malete Un malete Vamos a presentarles ahora, como sientes de este lindo evento, a quien será nuestra primera princesa 2015-2016. Segunda princesa primero, Abigail Izaquievis. Un aplauso. El presidente plural se lo va a dar Ana Díaz, la señora Poca Natale. Ay, perdón, la corona Fabiana, su madre. Ay, perdón, la corona Fabiana, su madre. Y la princesa, Ana Vélez Samendi. Me coloca la corona Poca Natale, el presidente plural Analia Sánchez-Pérez. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, y hacemos un espacio en el medio de todas estas princesas para que pase nuestra reina 2015-2016. ¡Micaela Sáya! La corona se la pone muy extraña, González. ¡Aplausos! 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 Adelante, por favor. ¡Aplausos! Gracias. Gracias.